Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philips, sean todos ustedes bienvenidos en esta noche de Al Arido. Oigan, gracias de verdad por acompañarnos, pero sobre todo por suscribirse a nuestros canales, por estar siempre con nosotros, apoyándonos y mandándonos, además de todos sus historias que son muy, muy, muy interesantes, como la que les voy a presentar esta noche. Pero antes de ello, por favor, pues suscríbanse a nuestros canales si no están suscritos aún. Recuerden que tenemos siete canales, siete canales que son especialmente para que nos acompañen. Uno de ellos es este, precisamente, el Al Arido, historias inexplicables, historias de miedo, de terror, de susto, que ustedes mismos nos han mandado a través de nuestro correo electrónico. Pero además de todo, fíjense que muchas son historias de las que nos mandan, que les han sucedido y que a veces ni siquiera las comparten con la gente porque dicen, no, van a decir que no son ciertas, que no sé esto, que no sé aquello. Pero cuando dicen, pero si tú la cuentas, Fili, bueno, pues ya por lo menos a mí no me echan la culpa. Ah, no, pues y muy abusaditas. Oigan, la historia que les voy a presentar hoy de verdad que está. Miren, a veces uno llega a hacer cosas en la vida por pura, por pura desesperación y luego uno se arrepiente. A veces pasa que uno llega a decir, ¿por qué hice tal o cual cosa? Lo que le pasó a Claudia es exactamente, exactamente eso. Por favor, suscríbanse. Jorgito Carvajal, productora 69, Papá Rayo, los frijoles de Gigi con salsa, el Philip y también al Al Arido. Por favor, suscríbanse a todos ellos. Y ahora sí, les voy a presentar la historia de Claudia. ¡Bienvenidos! Antes que nada, Claudia, muchísimas gracias por habernos mandado tu historia a través de nuestro correo electrónico locutor felipecruz arroba gmail punto com. Lo que le pasó a Claudia, que hoy tiene 32 años, sucedió justamente hace 15, casi 15 años, cuando ella apenas tenía 16. Ella vivía en la Ciudad de México. Claudia, una niña que, miren, desafortunadamente fue una pequeñita a la que la vida no la trató muy bien. Su papá era un hombre golpeador, no solamente con su mamá, además con sus hermanos y también con Claudia. Los maltrataba, los hacía pasar muy malos ratos y Claudia vivió con este resentimiento tan fuerte a su papá, pero también a su mamá por haberse dejado y por haberlo permitido. Pero esto no era todo. Claudia también vivió una vida difícil con su mamá, porque su mamá resulta que estaba tan enamorada o tan cegada por su esposo, por el padre de Claudia, que hacía prácticamente lo mismo. Les hacía la vida imposible a ella y a sus dos hermanos, sus dos hermanos varones, mayores que Claudia. Y Claudia trataba de refugiarse en sus hermanos pues para aminorar la tragedia por la que vivía toda la familia. Pero resulta que los hermanos pues no se sentían identificados con Claudia. Los hermanos le llevaba, el que menos años le llevaba, le llevaba siete años y el otro le llevaba diez. Entonces pues había una diferencia ya de edades. Los muchachos ya querían obviamente pues vivir una libertad de cualquier varón y no se sentían identificados con Claudia. No les importaba lo que Claudia pensara o lo que Claudia estuviera pasando. Y esto hacía que fuera una niña, Claudia creciera como una niña ermitaña, como una niña solitaria y aparte de todo muy infeliz. Conforme fue pasando el tiempo, en una ocasión una de sus primas le dice a Claudia, oye Claudia, fíjate que nos vamos a ir al puerto de Acapulco de vacaciones. Voy a ir con mi mamá, con mi papá y con mis hermanos. Y Claudia pues entra en resentimiento, entra en rencor, porque decía ¿por qué si pueden ellos primero tener una familia, estar muy a gusto con sus papás, con sus hermanos, pero además de todo hasta de vacaciones se pueden ir? Y nosotros, bueno, me manda mi papá por las caguamas y si no voy me pega. Y además de todo mi mamá, bueno, le hace segunda también a mi papá. Y lejos de hacerme sentir bien, me hacen sentir una pesadilla. Pues Claudia en ese momento se armó de valor y dijo ¡ay! A mí me vale gorro. Yo tengo que ir a la playa y tengo que conocer el mar y tengo que conocer Acapulco y yo voy a estar ahí. Claudia lo dijo cuando tenía apenas 16 años. Cuando cumple ella 16 años dijo ¡ahora sí me voy! Ahora sí agarro mi camión, mi mochila y total a mis padres ni siquiera les va a importar porque pues ellos nunca estuvieron al pendiente de mí. Efectivamente, Claudia agarró a sus 16 años su camión y se fue. Abandonó a su familia, que la familia se dio cuenta de que ella no estaba mucho tiempo después. Pero finalmente Claudia llega al puerto de Acapulco, pero al puerto de Acapulco de hace 15 años. Imagínense nada más, ¿no? Totalmente diferente a lo que es Acapulco ahora actualmente. Bueno, pues resulta que Claudia llega finalmente allá sin dinero, pero con muchas ganas de trabajar en lo que fuera, en lo que pudiera. Así lo hizo. Llega y lo primero que hace pues es empezar así como bajó del camión a buscar trabajo porque no tenía dinero para pagarse una renta. Y entonces empieza ella sabía porque había visto, ¿no? Imágenes y conocía de lo que le había dicho a la prima de cómo era Acapulco. Ella sabía de la costera Miguel el alemán. Ella sabía de todo esto maravilloso que hay en el puerto de Acapulco y empieza a buscar trabajo. Pero era jovencita. Tenía apenas, iba a cumplir 16 años. Y entonces Claudia, pues obviamente no tenía experiencia, no tenía un currículum, no tenía estudios, en fin. Entonces para ella fue muy complicado encontrar trabajo. Finalmente en un hotel muy, muy, muy importante, le dan trabajo lavando platos. Bueno, Claudia dijo bendito sea Dios, tengo la vida resuelta. De aquí en adelante ya yo le voy a echar ganas, voy a meterme a la escuela solita, voy a salir adelante, dijo Claudia. Ah, perfecto. Oigan, resulta que empieza ella a trabajar. De repente un día ahí en su trabajo conoce a un hombre, ¿no? Un hombre mayor, a un hombre adulto. Y le dice, oye, mija, ¿y ya tienes dónde vivir? No, señor, todavía no. Mira, yo te voy a llevar a un lugar en donde cobran muy poquito la renta y ahí pues vas a estar muy tranquila, vas a estar muy a gusto. Ah, bueno, dijo Claudia, está bien. Tenía que confiar en alguien finalmente Claudia. No se justifica, pero ella tenía que confiar. La lleva finalmente a un lugar muy feo, muy feo. Feo no por el lugar, porque Acapulco es maravilloso, sino el edificio donde la llevó. Era muy viejo, muy feo, muy descuidado, sucio. Era una cosa pues que ella no esperaba, pero finalmente iba a tener un techo. Y ella dijo, con mi trabajo al ratito voy a poder meterle pintura, ponerle un poquito de arreglos y cambiar el lugar, ¿no? Que se vea diferente. Pues resulta que empieza a vivir ahí. Y miren, eso sí, Claudia a sus 16 años era una belleza, pero belleza de verdad, así una chulada de chamaca. Entonces ella empieza a generar la envidia de todas las muchachitas que vivían ahí en el edificio, de todas las grandes, las chiquitas, las señoras, de todo mundo. Era la envidia. Y entonces le empezaban a aventar cosas abajo de su puerta. Llegó a encontrar, miren, desde pelos de mujer así envueltos, así como como hechos nudo, metidos abajo de su puerta, pedacitos como de parafina de las velas, así como de colores metidas abajo de su puerta. Ella entendía de lo que se trataba el asunto. Sabía que no era nada bueno, pero decía, bueno, pues mientras yo tenga que vivir aquí me aguanto. Y ella salía y no le hablaba nadie porque decía, pues si no me quieren, ¿para qué les hablo? No le hablaba nadie. Se iba a su trabajo. Llegando al trabajo, las envidias eran peor porque al ratito ya la habían ascendido como mesera. Entonces ya como mesera, miren nomás qué feo, ya como mesera, Claudia pues atendía a los clientes y como era tan bonita, los clientes le daban buenas propinas. A las otras chicas no. Entonces las chicas del trabajo empezaron a envidiarla muchísimo a Claudia, muchísimo. Y Claudia pues se sentía muy mal por ello. Hasta que llegó el momento en el que inexplicablemente todo le empieza a ir mal a Claudia. Perdió su trabajo. Ya no tuvo con qué pagar la renta. La corren de su departamento que finalmente ya lo había arreglado un poquito. Ya no puede encontrar trabajo. Le empieza a ir mal, 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 mal. Pero fue una racha espantosa. Llegó el momento en el que andaba en la calle como indigente, como ya sucia porque no había dónde poder bañarse. Le fue muy mal. Entonces una persona que se encuentra en la calle le dijo, mija, vamos a un grupo de personas que fíjate que son muy buenos. Ellos te pueden ayudar. Ellos pueden estar contigo. La, bla, bla, la empieza a decir. Y le dijo Claudia, está bien señora, lléveme. Ahí va Claudia, ¿no? A este grupo de como de autoayuda. Así lo entendió. Pues resulta que no. Este grupo al que fue Claudia resulta que era un grupo que se especializaba en aprender pues todo lo que tenía que ver con con trucos para poder mejorar su vida, ¿no? Desde limpias y este tipo de situaciones. Entonces un dirigente de ahí del grupo le dijo a Claudia, Claudia, lo que tienes que hacer es ve al cementerio de aquí al municipal de Acapulco. Corta flores, corta, saca un poco de tierra, algo que sea y que pertenezca al cementerio y lo pones en una cajita y te lo llevas a tu casa. Ahí lo tienes. Dijo Claudia, pues no sé si eso esté bien, pero lo hago. Con tal de que se me acabe la mala racha, lo hago. Y ahí tienen a Claudia que va para el cementerio municipal, saca todo lo que le pidieron, lo pone en una cajita y lo deja en su casa. Bueno, miren, ella sabía que lo que estaba haciendo era algo pues que no era precisamente bueno, pero era tanta su angustia y tanta su desesperación que lo hizo. Lo que nunca se imaginó Claudia es que este señor, el dirigente, era amigo de una de las chicas que trabajaban con Claudia en el restaurante y que todo lo que estaba haciendo era para que le fuera peor todavía. La pesadilla de Claudia apenas comenzaba ahí. Claudia después de esta situación, lo que empezó a vivir fue de terror, porque no solamente en sueños y no solamente en la vida real. Llegó el momento en el que confundía lo que pasaba. Ella dormía en la calle, estaba tan confundida de que todo lo que le ocurría era malo, era negativo, que poco a poquito, poco a poquito, Claudia empezó a perder la memoria. Poco a poquito Claudia empezaba a divagar. Poco a poquito Claudia de ya no comía, porque ella decía, pues con qué como si no tengo. Y nunca faltaba el compañero también de vicio o el compañero indigente que le daba un trago de alcohol para que no sientas frío, para que no sientas hambre, para que no te sientas sola. Claudia empezó a caer en el alcoholismo, en la drogadicción. Se empezó a poner muy mal, muy, 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 muy mal. Fue a ver nuevamente a esta persona que la había asesorado y le dijo, es que tú me dijiste que hiciera eso. Yo lo hice y ahora me está yendo muy mal. Y este señor se empieza a reír y le dice, pues fuiste una tonta porque todo lo que hiciste fue para perjudicarte a ti, a ti misma. Y la única solución es que vayas y regreses las cosas allá en cementerio. Si lo quieres hacer, pero si no, por mí, quédate así. Claudia dentro de su locura, dentro de las cosas que había pasado, fue a buscar al departamento donde ella había vivido para ver si encontraba todavía esta caja que ella sabía dónde, que era una chiquita, decía ella, que era una caja chiquita donde había metido todas las cosas que le habían pedido. Pues resulta que ese departamentito ya estaba un cuartito, ya estaba rentado. Entonces pidió permiso a los nuevos dueños y les explicó toda la situación y los dueños dijeron, pues si vimos una caja, pero la tiramos y no sabemos dónde quedó. O sea, se fue al camión de la basura. Pues fue a ver nuevamente Claudia a este señor y le dijo, ¿y qué pasaría si yo ya no encuentro esa caja? Y le dijo, pues peor para ti, porque si tú no encuentras nuevamente esa caja, hasta aquí llegaste. A partir de ahora empieza a despedirte de todo, porque te vas a morir. Y efectivamente, fíjense ustedes que desafortunadamente Claudia se pone muy mal, empieza a empeorar de salud. Se puso muy, muy, muy malita. Pues alguien cayó, de hecho, acostada en la playa. Queda acostada y cuando ella reacciona, estaba en el hospital. No entendía qué había pasado. Y entonces, cuando llega al hospital, el doctor le dijo, Claudia, estuviste muerta cuatro minutos. Te pudimos revivir, pero la verdad no sabemos qué tienes. O sea, no hay una, no hay un diagnóstico como para que estés así de enferma, pero lo estás. Entonces, pues nada más te decimos que te cuides y ya te puedes ir. Bueno, dijo Claudia, está bien. Y no te preocupes por la cuenta. La cuenta ya fue pagada. ¿Quién la pagó? Es más, ¿quién me trajo aquí? No sabemos. Simplemente nosotros te recibimos, dejaron pagada la cuenta y se fueron. Tienes una nueva oportunidad de vida, aprovecha. Ahí va Claudia saliendo de ahí, se fue a ver al padrecito, ¿no? Oiga, padre, fíjese que esto y esto y esto y esto. Ay, mija, pues mira, aquí te puedo dar trabajo en la iglesia. Ayúdame a hacer algunas cosas. Yo te pago tu dinerito, por lo menos para que te pagues un cuartito. Ya te bañes, te arregles, busques otro trabajo y vas a ver que te va a empezar a ir mejor. Bueno, pues muchas gracias, padrecito. Se pudo rentar un cuartito. Cuando llega a dormir en ese cuartito, oigan, era un cuarto iluminado tan bonito, tan bonito, que ella de pronto dejaba pasar los rayos del sol de allá de Acapulco, imagínense ustedes. Deja pasar los rayos del sol esta Claudia y entonces se sentaba, pero todavía divagaba un poco. Entonces un día cuando estaba divagando, iba el padrecito a visitarla, ¿no? Para ver cómo estaba y la escucha que está hablando Claudia. Y nada más decía, ah, con razón, sí, no, yo también te quiero, yo también te amo, sí, sí, sí. Y hablaba sola, ¿no? Y el padrecito ahí parado en la puerta, nomás viendo qué hacía y qué decía Claudia. Miren, lo que el padre escuchó cuando terminó ya todo su trance de Claudia fue hija y con quien platicabas. Ay, padrecito, fíjese que ya supe quién me llevó al hospital y quién dejó pagada mi cuenta. ¿Quién? Dijo el padre. Padre, ¿qué cree? Fíjese que era un ángel. ¿Cómo que era un ángel? Sí, era un ángel que me dijo, Claudia, tú tuviste pues la mala fortuna de hacerle caso a una persona y de portarte mal y de sacar cosas que no te pertenecían y de llevarlas además a tu casa. Con eso abriste un portal y esos portales son malísimos si no sabes para qué lo estás abriendo. Pero yo fui mandado por Dios. Vine a cuidarte, vine a estar contigo. De esa situación ya no te preocupes. Y la única razón por la que a mí me mandaron para cuidarte es porque te arrepentiste. Te arrepentiste de haber ido al cementerio, de haber sacado las cosas, de haberlas llevado a tu casa y lo pagaste. Por eso es que te dieron una segunda oportunidad y por eso fui para ayudarte. Y yo te llevé al hospital y yo pagué tu cuenta. Y le dijo el padre. ¿Y eso te dijo? ¿Quién te lo dijo? Ahorita, padre, ahorita estaba aquí hablando conmigo. ¿Y eso será cierto? Yo lo vi. A mí me lo dijo. Bueno, Claudia, llévame, le dijo el padre. Llévame con este señor que te dijo que hicieras todo eso. Claudia agarra de la mano al padrecito y le dice, vengase para acá, padre. Cuando llegó a donde era, estaba un terreno baldío. No había nada, no había nadie, no existía nada. Y el padre dijo, sí te creo, hijo. Te creo todo lo que me dijiste y todo lo que me contaste porque estas cosas no son normales y no son naturales. Pero fíjense cómo de pronto algo que uno puede pensar, pues me va a ayudar, va a servir, va a ser para bien. No, no siempre. Pero además con un buen arrepentimiento las cosas se pueden componer. Así es que pues nunca es tarde, ¿no? Para recapacitar. Y a mí me encantó la historia de Claudia porque más que una historia de terror es una historia que nos hace entender que si nosotros pues nos arrepentimos y echamos marcha atrás, las cosas pueden cambiar y pueden mejorar. Así es que muchísimas gracias y muchísimas felicidades a Claudia porque pues ya anda miren trabajando, ya anda chambeando, siguen a Acapulco y pues le está yendo muy bien. Así es que muchísimas gracias y felicidades Claudia. Gracias a todos ustedes además por haberse conectado esta noche con nosotros. Cuídense mucho. Les mando muchos besos y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias.